hola que tal amigo mi nombre es jorge y tú estás en tu canal apple best review en este vídeo te voy a traer una noticia que me pareció muy importante y viene de la página de actualidad iphone dice que los tribunales de dinamarca prohíben los iphone refugia de apple que son estos tipos de iphone porque son diferentes estos tipos de iphone son aquellos que se mandan a reparar por ejemplo si tú llegas ir al app store y te dicen hoy esa es que la verdad tu iphone no lo podemos reparar lo que van a hacer es entregarte un iphone que dice ya quedado para lo mismo pero que si hayan reparado por ejemplo cuando se llega a dañar mucho tu pantalla se llega a mojar tu dispositivo y todo eso apple te va a recoger tu dispositivo en caso de que tengas garantía y lo lleves a reparar con ellos por ejemplo una apple care y lo que va a hacer es entregarte otro dispositivo nuevo así ellos una vez que ya tienen tu dispositivo se pueden tomar tu tiempo para reparar perfectamente tu dispositivo y una vez que alguien llega a tener problemas lo vuelven a sacar a la venta si esto podría ser una solución ecológica pero al mismo tiempo no te garantiza con mucha seguridad aunque si bien un iphone que se fue reconstruido dice aquí que tiene más políticas o sea como que tiene que pasar por más pruebas que un iphone que se ha comprado totalmente nuevo hay existen varios problemas por ejemplo que a veces también sigue mal como ya no son piezas totalmente nuevas a veces ya son usadas y tengo el ejemplo de un amigo el su iphone 7 lo cambió por un sonido que te hacía extraño ya saben el sonido gay que estaba en el iphone 7 que como que sonaba como un chiflido él fue y le dijo a la absorbe oye sabes que mira tengo ese problema y los de la absorbe bueno no son la absorbe los de la shop le dijeron sabes que pues si si entra ya vimos que se suena y le cambiaron su dispositivo que pasó una semana después ahora fue a cambiarlo porque el iphone que le entregaron como reemplazo pues ya no le sirve el gps y así literalmente ya no le funciona hoy el día de ayer a las 7 de la noche tenía que recoger su dispositivo y le dijeron sabes que tu iphone no tiene reparación te vamos a tener que dar otro nuevo así que ven en unos días en países como en eeuu y dinamarca o bueno países más como primer mundistas no tanto primer mundistas que si cuentan con un apple establecido cuando tú tengas llegas a tener algún problema y no tiene reparación inmediata instantánea o puede tardar mucho tiempo te entregan un iphone que esté totalmente desbloqueado un iphone refugia un iphone que fue reconstruido pero ahorita los tribunales de dinamarca han decidido que apple no tiene no va a entregar un iphone reconstruido apple tendrá que entregar un iphone totalmente nuevo esto tú lo podrías ver bien diciendo oye sabes que yo vivo en dinamarca si voy que me entreguen algo nuevo yo no tengo la culpa el teléfono falló pero pues ahorita estamos con toda la moda ecológica y qué va a pasar con esos iphone si si bien apple no sólo está en dinamarca los puede mandar a otros países el problema va a ser para los usuarios porque ahora van a tardar mucho más tiempo en entregarles un nuevo iphone porque porque pues tendrían que hacer un papeleo más extenso porque en vez de entregarte un simple iphone reconstruido que ya viene preautorizado porque ya se queda como un stock de la empresa ellos tendrían que abrir un nuevo iphone entonces tendría que crear un nuevo stock de dispositivos totalmente nuevos y que sean listos para entregar entonces la nota que resalta la nota que te estoy dejando en la descripción del vídeo es la nota del 10 de diciembre creo que estamos hoy es de hoy la nota y nos dice que el fallo es que ahora en dinamarca si tú llegas a cambiar tu iphone te van a tener que entregar un iphone totalmente nuevo y bueno para mí eso se me hizo muy bueno y como te remarco en la parte ecológica si va a dejar un daño en la parte para los usuarios yo siento que ahora van a tardar mucho más en entregarle su dispositivo pero esto va a ser cosa de que veamos y esperemos una nota mucho más adelante si te ha gustado la nota por favor déjame manita arriba te prometo que ya te voy a empezar a subir tu ex la verdad casi no han salido ninguno como la mayoría subió para dios 10 que nadie los entiende primero querían jerek una vez que tienen jerek actualizaron a dios 10 es una tontería pero voy a estar buscando los mejores estrés y se los voy a traer y bueno amigo por mi parte esto sería todo espero te haya gustado el vídeo que yo yo te veo en el próximo vídeo